Lista, Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, listos para conversar con Robert Serra, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Diputado, bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Buenos días para ti y para todos tus usuarios y usuarias. El día de ayer sostuvieron una reunión con comunidades del Circuito 2 de Caracas. Ahí discutieron varios temas. El tema de viviendas, la reestructuración integral de los barrios. ¿A qué conclusiones llegaron en ese encuentro? Sí, bueno, en primer lugar es una metodología que iniciamos hace dos semanas, Fernando. Nos fuimos a reuniones con los consejos comunales por parroquia. En el caso del circuito por el cual yo fui electo, 23 de enero, San Juan, Altagracia, Catedral y Santa Teresa. Y luego fuimos a una sistematización por parroquia con los consejos comunales. Ayer el acto que se realizó fue la plenaria, donde los voceros expusieron las conclusiones y la relatoría de las mesas que allá habían desarrollado por parroquia en un tema fundamental. Este formato de plenaria con los consejos comunales lo vamos a venir desarrollando en distintos temas. El día de ayer abordamos el tema vivienda y reestructuración integral de barrios. Nos acompañaron los compañeros de la Misión Vivienda Venezuela, los compañeros de la Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, con la finalidad de que, Fernando, de revisar, diagnosticar y agilizar los proyectos que ya se encuentran en fase de aprobación, de adjudicación de nuestras comunidades en estas parroquias del circuito 2 de la ciudad de Caracas. Sistematizamos una serie de proyectos que trascienden a los 50 proyectos que consignamos inmediatamente a la gente de la Misión Vivienda para que sean evaluados. ¿Qué le pudiera mencionar? La evaluación de terrenos para la construcción de urbanismos, las salas técnicas de la Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, la incorporación del Poder Popular, donde los consejos comunales han tenido un proyecto previo para que no colida la política de gobierno. Es más o menos algo que el presidente Maduro ha denominado Poder Popular y Gobierno, brazos de un mismo cuerpo. Bueno, lo estamos poniendo en práctica con el Poder Popular. Más de 600 personas nos encontramos en el auditorio del Fermín Toro el día de ayer. A casa llena realizamos esta asamblea con las comunas en construcción de estas parroquias y con todos los consejos comunales del circuito 2. Algo que sin duda es una demostración de fuerza, de movilización, pero sobre todo de organización del Poder Popular en la resolución de los conflictos que afectan a diario a nuestras comunidades. El Gobierno Nacional ha entrado en una etapa de revisión profunda. El presidente Maduro lo califica de sacudón y esto llevó a que los ministros pusieran todos sus cargos a la orden. ¿Se está llegando a alguna conclusión y se está estudiando el tema económico y cómo solucionar la situación por la que estamos atravesando? Sí, bueno, en primer lugar hay que felicitar el gesto de nuestros ministros, ¿no? De colocar sus cargos a la orden, esto de humildad, además de desprendimiento, de colocar estos cargos a la orden para facilitar cualquier decisión que tenga bien tomar el presidente Nicolás Maduro. Esto es bueno sobre todo porque en la política uno siempre contrasta con la contraparte, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, yo soy estudioso del derecho, abogado, siempre estamos pendientes de lo que hace la contraparte. Entonces tú ves que a nosotros se nos ha calificado de enchufado de cualquier cosa, pero somos los que colocamos los cargos a la orden, mientras que allá en la derecha venezolana, bueno, se caen a golpes por un cargo, se hacen, bueno, se están ya repartiendo los circuitos para el año que viene o cualquier situación y ellos se pelean por un cargo aquí, por el contrario, nosotros los colocamos a la orden. ¿Por qué? Porque entendemos que por encima de un cargo está la política de la revolución bolivariana. Entendemos que por encima de la responsabilidad de un compañero está el proyecto nacional, la revolución bolivariana, y por eso, bueno, saludamos este gesto de nuestros ministros de colocar su cargo a la orden para que el presidente Maduro haga todo lo necesario en esto que se ha denominado una reestructuración integral del Estado venezolano. Y dentro de ello, Fernando, como tú lo mencionabas, la política económica tiene una prioridad, es una bandera. Tenemos que definitivamente tomar medidas. Hay algunos temas, Fernando, en los que el presidente Maduro ha convocado a todo el país. Y yo lo decía ayer en el Fermín Toro, en esta reunión con los consejos comunales. Hay temas, mira, como la corrupción, como el acaparamiento, la especulación o el contrabando, Fernando, que no distinguen entre un sector político u otro, ni en su victimario, ni en sus víctimas. Quiere decir, quien genera un hecho de contrabando, el corrupto, el acaparador o el especulador, no distingue porque los hay de uno o de otro y son igual de negativos para la sociedad. Y no lo distinguen sus víctimas, porque no tiene la capacidad, quien especula o quien acapara, o quien genera un hecho de contrabando de solo afectar a los chavistas, a los bolivarianos. Entonces, este es un tema, estos temas, en el aspecto económico, nos convocan a todos los venezolanos. Yo creo, si me lo preguntaras, no es mi tema, no es arena de mi costal, pero aprovecho para decirlo, que es un tema donde la oposición venezolana, incluso, Fernando, una oposición muy seria, la que respetamos, un sector serio de la oposición, tendría mucho que aportar. Esperamos una posición seria de los sectores que nos adversan en temas como el contrabando, el acaparamiento, la especulación, que no distinguen, repito, que no tienen color político. No existen corruptos buenos y corruptos malos, ni acaparadores buenos y acaparadores malos, ni existe una patente de corzo, ni roja ni amarilla, que valide estos hechos que todo el país repudia. Así que todo el país está esperando mucho de nosotros en estos temas, y creo que todo el país debe asumirlos como prioridad. Acerca del balance legislativo, usted ha sido uno de los diputados que más asistió al Parlamento, y también lo acompaña Stalin González, por el lado de la oposición. ¿Cuál es el balance que hacen de las leyes aprobadas? Porque han habido críticas de que se han dedicado más a lo político que a otras áreas que el país reclama. Sí, bueno, la Asamblea Nacional tiene varias funciones, ¿no? Tiene la legislativa, esencialmente, el país lo conoce, hemos aprobado leyes. Mira, yo pudiera mencionarte la ley de telesalud, las leyes en materia de recreación, una modificación al sistema de responsabilidad penal del adolescente, una ley muy innovadora que aprobamos en la Asamblea Nacional, que es contra cualquier hecho de discriminación, contra cualquier paciente VIH, SIDA y sus allegados, familiares. Una ley muy innovadora que estos pacientes con quienes nos solidarizamos en cualquier parte del mundo hubiesen querido. Pero además de esta función legislativa exitosa, como podemos decirlo el día de hoy, el Parlamento tiene una función contra Lora y la aprobación necesaria de créditos adicionales para el funcionamiento de la administración pública. Es muy ligero despachar el tema de nuestra agenda legislativa diciendo que no cumplimos las expectativas. Si me lo preguntas en lo personal, creo que la Asamblea Nacional, como debe ser, ha discutido lo político, ha aprobado los créditos adicionales necesarios para la creación de obras, para la infraestructura, para las grandes misiones, para todo lo necesario en nuestro pueblo y aunado a ello también puede exhibir logros en materia legislativa. Así que no es tan despachable, tan sencillo como la oposición quiere desmeritarlo. Que la oposición no vaya, que la oposición no trabaje, que ellos ya no les importe o que hayan desestimado la Asamblea Nacional, aunque yo creo que algunos de ellos van a correr ahorita, van a correr ahorita en el remate. ¿Por qué? Porque tienen el sol en la espalda. Y muchos de ellos seguramente van a querer reelegirse, aunque no fueron, y que el país juzgue nuestra gestión. Robert Serra tiene una gestión de cuatro años, en lo social, en lo político, en lo legislativo. Tú mencionabas un dato, yo soy uno de los parlamentarios que menos falto, creo que no tengo casi asistencia, casi inasistencia, excepto alguna situación de salud que me haya afectado. Bueno, llegará el momento de que para continuar o no, al frente de los respectivos circuitos, el país debe juzgar este periodo parlamentario. Y a la oposición venezolana le va a tocar correr. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, Fernando, desestimaron el Parlamento. Dejaron de ir, no van a las comisiones, no trabajan, no se encuentran con el Poder Popular. Entonces tú dirás, bueno, no van al Parlamento, pero tampoco van a los consejos comunales, tampoco van a los barrios. Entonces, ¿en qué andan? Por el contrario, nosotros tenemos la capacidad de legislar, de aprobar en materia legislativa, pero también de estar en los barrios. Yo permanentemente estoy, el sábado estuvimos en el sector del Observatorio del 23 de enero, y tenemos actividades en los eucaliptos. Mañana vamos a Providencia, en Altagracia. Vamos a estar en distintas actividades de calle. Sectores donde yo creo que la oposición venezolana no tiene ni la moral, ni las ganas de llegar, porque definitivamente ha perdido credibilidad en el pueblo pobre, sobre todo. El gobierno se ha comprometido a erradicar el contrabando. Sin duda no es tarea fácil, ha tomado medidas para ello. ¿Están garantizadas esas medidas para acabar con el flagelo del contrabando? Y aunado a ello, también está el tema de la biometría, la captahuellas, que lo ha anunciado Andrés Eloy Méndez, se van a instalar en los abastos de supermercados. ¿Es realmente una solución? Sí, bueno, fíjate, hay temas que son estructurales, ¿no? Hay temas que no tienen una solución mágica. La economía, producto de lo cambiante, es uno de ellos. No hay una solución mágica aplicable en cualquier parte del mundo para el tema económico. Ahora, producto de la política de subsidio que tenemos en Venezuela, donde los alimentos en gran medida son subsidiados, se convierte en rentable para el contrabando interno. No tenemos duda en decirlo, para que alguna persona quiera proveer o quiera vender alimentos mercal, por ejemplo, en abastecimientos privados. Pero también para que se vayan a otros países donde la ganancia sería mucho mayor. Ahora, este es un tema, que la lucha contra el contrabando, donde yo quiero rescatar lo siguiente. No es un tema en donde ni siquiera el gobierno solo, no es que no pueda el gobierno, el gobierno es el convocado a hacerlo, a dirigir la política. Pero donde debemos participar todos los venezolanos en la lucha contra el contrabando, que es un tema que nos afecta directamente. Presidente, Fernando, ¿por qué es tan rentable en Venezuela sacar la comida para otro país? Pudiera ser para el hermano Colombia o para cualquier otro. Bueno, porque aquí hay una política de subsidio, donde tú consigues la comida, esta de mercal, la de pedeval, muy barata, y se te hace rentable en otros países. Lo mismo sucede con los combustibles líquidos, con la gasolina, que se hace, bueno, rentable para quienes quisieran ganar. Ahora, habría que preguntarse si ese que genera contrabando lo hace por cualquier cosa, o si de verdad piensa en afectar solo al chavismo, o pudiera estar pensando solo en eso, pero atenta contra todo el pueblo. ¿Por qué? Porque eso es lo que le interesa, es el dinero. Y eso se va constituyendo en mafias muy grandes. Hay quienes seguramente lo hacen puntual y de manera muy pequeña, pero hay intereses muy grandes detrás de esto. ¿Detrás de qué? De, bueno, alterar la economía y acabar con la política de subsidio que tenemos en el país. Así que este es un tema que nos convoca a todos, que trasciende al gobierno, que debe dirigir y encabezar nuestro gobierno bolivariano, como lo ha venido haciendo, pero donde convocamos a todos los sectores del país, sin prejuicios, no porque vengan las posibles soluciones de parte del gobierno, debemos desestimarlas. Es una política que nos convoca a todos. Convocamos a todos los venezolanos a que nos ayuden a luchar contra el acaparamiento, contra la especulación, contra el contrabando, y contra cualquier política que altere nuestra economía y que vaya en desmedro de nuestro pueblo venezolano. Muchísimas gracias, amigos. Estuvimos conversando con Robert Serra, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo dejamos con Gualesca. Tengan ustedes un fin de semana divertido.